¿Quieres saber qué es un Testamento Solidario UNICEF? Es hacer la diferencia en la vida de niñas, niños y adolescentes en México, brindando ayuda en emergencias, así como protección, educación y nutrición. Pero también puedes hacer mucho más con tu Testamento Solidario UNICEF. Podrías ser parte de un gran equipo donde trabajamos por la infancia y adolescencia con el fin de protegerles y empoderarles para que se sientan a salvo, se cumplan sus derechos y tengan un mejor futuro. Todo esto podría ser posible gracias a ti. Solicita gratis la guía informativa de Testamento Solidario UNICEF para saber cómo puedes ayudar. Ingresa a unicef.org.mx, diagonal legados, o llama ahora al 800-841-8888. Tú puedes cambiar sus vidas. Gracias.